Corré, corre, corre, corre ¡Yo desde el tiempo corré, corre, corre, corre! Es que hay un juicio, dicho malo nunca fue, eso es un dicho que voy a hacer con tantos vicios. ¿Dónde está la niña y la santa de mis inicios? Un precipicio, es que no cumplí, preciso voy a rabiarte, voy a improvisarte, frases vine pa' darte, y esta vez me puse, guante, no aprovechaste, lo siento si no estudiaste, yo regresé pa' explicarte. Yo desde el tiempo correr, yo desde el tiempo correr, 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 correr. Yo desde el tiempo correr, 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 correr. Yo desde el tiempo correr, 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 correr. Yo desde el tiempo correr, 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 IMO DVD, atrasar la misma. T center,impante, atrasar la miña y tambora crez�� bro, correr, 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 correr,іл ... Sucur targeting, pacificaran.